¡Hola! ¿Cómo están? Hoy ya estamos en un nuevo video. Mire, si es la primera vez que estás en el canal, suscríbete y marcar las anticipaciones. Voy a estar atenta a mi celular, en Instagram, en Twitter o en Facebook. Me mandan las fotos de suscribirse que las voy a dejar aquí, ya, ahí. Y me la mandan por mi Instagram o cualquier cosa. ¿Ya? Así que presentemos, y esta es familia, ¡Patricia! Volvimos, bueno, como leyeron, en el este, en el cuantos maestros, en el WIF, vamos a hacer con Abrilar. Abrilar, es la año, y nos va a salir muy bien, así que tienes que seguir, ya menos. Entonces, vamos a sacar la tapita. Ok. Cuando termine ahora, yo solo me voy a hacer correo. Entonces, vamos a estar hablando de las 3 de mi idioma, porque... Vamos a cachar todo lo que yo hice. O de mi idioma, no más, porque lo pongo en el medio mejor. Ok. Ya puedo terminar el 3 años. No puedo mostrar el bote, porque no se pueden girar, ¿ya? Ya nos queda poco, porque hay mucho slime. ¿Cuántos 7 años? Yo me voy a dejar que la mañana no hay, y parto en ahí 6. Mira, me quedan los 7 años. ¿Cuántos 7 años, cuántas tú? Lo que está aquí, para aquí, en un momento. No puedo mostrar el bote, porque no se puede dar vuelta a la cámara. ¿Cuántas personas ha tenido, y así que vamos a intentarlo? ¿Y, 6 años? con este palito con este palito vamos a ir a robar el valor y a la vuelta tenemos seis y todo gracias a mi mujercita así no me van a creer pero se me quedó en slime y recién hecho y rebota rebota, rebota, rebota que tal la que está me salió bien bonito de mi color en la palita no me salió bien pero miren vienen como rebuena les voy a mostrar que empiezan vamos acompáñenme me viene aquí un ministe entonces les voy a mostrar mi este no le pegues a la familia 8 personas oye acompáñenme acompáñenme ya familia venga tengo que hacer unas cosas que ya me están llamando me están llamando así que los dejo y al tiro volviendo a mi video y ya familia bueno es que estaba llamaron para ver la agenda porque cuando se llama esto tengo muchas cosas que hacer y además además que voy a estar en la serena santiago y en tu parada así que vayan a vermelos los voy a dejar ahí el este allá para que me vayan a ver ya miren toco ukelele ya se lo voy a mostrar ya espérenme ya voy a cantarle me reuso me reuso me reuso me reuso a darle cupido de vida en la luz para ver lo que es cari moquina baby baby want para para ver el sol flor baby más amor me reuso a darle suspiro baby mátalo para ver lo que yo quiero pero no desde luego me reuso a darle suspiro baby na 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 bueno ya se me me calla y miren la manada del amor miren voy a hacer unas frases que pero me voy a ir aquí igual voy a ver esta es mi letra miren si la ven miren esta es mi letra y se esta ya este es una que canta jay valvin daki yanky perdón luna y si no se lo conocen lo voy a dejar aquí y daki aquí y un baby en y lo fui a ver a méxico esto que cantaron y dice así hermano lo podéis bajar miren 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 Mira, no, mejor le canto a Reus. Reus a darle tu vida me levantando, para que la voz esté tuya no le ponga. Tú te metiste con otra, pero no te lo voy a perdonar. Hoy es un día especial, y con ustedes queremos cantar Júquilo. Vaya alegría, amor y esperanza Júquilo. Todos ustedes son nuestra familia Júquilo. Es súper truncha Júquilo. ¿Qué te hablo? Júquilo. Fransico L.B. Kimberly Loaiza. Juan de Dios Vadaja. Esa es mi canción favorita, eh. Ya la voy a dejar en mi pose. Miren, aquí voy a dejar los etiquetados. Y ustedes me tienen una manera de comentar. Linda, linda, linda. Y ustedes mandan a mi Instagram. Y me pueden decir, suscribirse. Aquí, en YouTube o Instagram. Me llamo arroba patito cero. ¿Ya? En Instagram. En Instagram. ¿Ya? Y en Twitter me llamo Patricia Castilla. Ella. ¡Ey! ¡Ey! ¿Ya? Así que voy a dejar mi Twitter. Y mi Instagram. Y si mis pies es fea. No digan eso. Porque mi casa es una maldición. Bueno, tiene dos pisos. Y es muy guay. Así que... Si vosotros... Si vosotros queréis otro video. Ándale pues. Que nos pase la charita. Aquí le voy a dejar a los... A Kimberly Loaiza. A Juan de Dios. Y a Katia Vlog. Y acá a Francisco. Así que nos vemos en otro video. ¡Bye! ¡Gracias por... ...